Y empieza el flujo de turistas estadounidenses a las playas de Baja California, mientras los comerciantes de Caléxico esperan buenas ventas por el Día de Trabajo o Labor Day. Una información de Naciel Episano. Filas para salir a Mexicali se han formado antes del mediodía, debido al puente que se celebrará este fin de semana por el Labor Day. Sin importar el calor o el tiempo que demoren por cruzar a Mexicali, muchos estadounidenses aprovecharán este fin de semana para acudir a las playas o realizar su pasatiempo favorito. Vamos a la rumorosa a correr a una carrera de code de aquí en Mexicali. Tal vez iríamos a Rosarito, si es que se puede. ¿A huir del calor? Sí. Durante el fin de semana la promoción turística estará enfocada en la gastronomía, cerveza artesanal y actividades turísticas para el visitante, ya que se tiene altas expectativas de la derrama económica que dejará el turismo estadounidense. ¿Cuánto te hagas cuando te vas de vacaciones a las playas de mexicanas? Híjole, normalmente, yo creo que a lo mejor, por lo más bajito, entre unos 300, 500. ¿Ya con toda la gasolina? Sí, con todo. Por su parte, los comerciantes del centro de Caléxico esperan que incrementen sus ventas durante este fin de semana que se promocionan especiales por el Labor Day. Esperamos que, pues todo, como es día festivo aquí en Estados Unidos, hay mucha gente que viene de arriba, de Los Ángeles, hay gente que viene de Mexicali, entonces de paso, siempre de venida o cuando van para México, aquí llega. Mientras que el tráfico de este viernes se incrementó por las principales calles hacia la salida de Caléxico, el Departamento de Policía implementó un operativo vial para evitar embotellamientos que se agravará en las próximas horas. Pues vamos a tener oficiales que van a estar patrullando la avenida Imperial y luego tenemos las personas que están dirigiendo tráfico en las calles principales y estamos esperando que no sea mucho tráfico, pero nos estamos preparando para lo peor. Se espera que este día festivo del Labor Day tenga una derrama económica importante tanto para los comerciantes de Caléxico como para el turismo en Mexicali. Desde Caléxico, California, informó Nasili Pizano para Telemundo 3.